Y ya que la tenía mi conductora invitada, esta gran talentosa tucumana, no podía dejar de preguntarte y sentarnos en el sillón y disfrutar de una linda charla con Sofía Scárate. Así que bueno, vamos a charlar un poco al principio de tus comienzos. ¿Cómo comenzaste con la música? ¿Qué canción es la que te inspiró? Y que dijiste, bueno, con esto, esto es lo que es lo mío, esto es lo que me puede llevar a la profesión. ¿Cómo fue? Y bueno, la verdad que en realidad en mi casa la que cantaba era mi hermana. O sea, comenzó cantando ella, entonces todos le pedían pía, pía, cantar y esas cosas. Bueno, y a poquito yo me fui sumando porque a mí también me gustaba cantar. Y bueno, ya después nos pedían a las dos que cantemos. Y después, bueno, nosotros yo comencé cantando Zarzuela a los 12 años, que es música española lírica, que recién te contaba que es como teatro cantado, es como similar a la ópera, pero es española y a la vez tiene áreas también en la Zarzuela, pero tiene muchas partes actuadas y habladas a diferencia de la ópera. ¿Cómo es este contacto con el público, con el que está ahí detrás, viendo, disfrutando de su obra y también vos disfrutás de tu trabajo, de lo que te pasa arriba del escenario y la gente lo disfrutas de otro lugar y se lleva algo en sí mismo? Es muy lindo ver cuando el público te responde a, ya sea una canción que sea muy emotiva y vos ves que la gente se emociona, o una canción que es divertida y la gente se divierte, o por ahí cuando vos pedís que te hagan palmas y la gente se prende, eso es fantástico. Para cualquier artista siempre digo es muy importante, es más incluso atrás, digamos, de escenas siempre estamos todos, ¿qué tal está el público? Si se prenden, si se ríen, eso es muy importante para el que está arriba. El público tucumano es un gran público, ¿no? El público tucumano es el mejor, seguro. ¿Y qué canción es la con la que comenzaste, la que te hacían cantar en los asados familiares, con la que te sentías cómodo también? Y enamorado de Donatria y Stefano. Ah, bueno, cantame un poquito, por favor. A ver, me encanta lo bonito. Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y qué bien, y qué bien me hace amarte Ay, qué lindo. Eso cantaba cuando era pequeña. Ay, me encanta. Nos contabas que también participás en casamientos, ya sea en la iglesia, en el civil. ¿La fiesta cómo es eso? Para que la gente también conozca de lo que hace Sofía Azcárate, no solo en el teatro, sino también en otras partes. Sí, eso en realidad me dedico mucho yo, que es el tema de los casamientos, que es en la iglesia, todo lo que es la iglesia, el civil y la recepción, así que bueno, eso es lo que más me gusta y eso es lo que me da el trabajo día a día y a la gente le encanta ir a las iglesias o al civil y la recepción, poder compartir lo que es el momento más emotivo. Sí, eso sí, me encanta, me encanta eso. Bueno, la verdad que una muy completa artista tucumana, así que nosotros te deseamos el mejor de los éxitos, espero que venga este 2014 lleno de eventos y de mucho teatro, así que bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme al Tincón de las Pepas, que la verdad que lo paso espectacular. Bueno, muchísimas gracias y antes de irnos, te parece que presentamos algo que vamos a disfrutar nosotros detrás de cámara y es que Blubel llega a Pascua y siempre tiene unas opciones increíbles y en esta oportunidad la especial rosca de Pascua de Blubel, así que ahora vamos a disfrutarla mientras vamos al corte, así que bueno, vamos a disfrutar de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!